Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora de las reacciones químicas. ¿Cómo están? Los estudiantes universitarios del área de residuos químicos han encontrado que el cloruro de cobre contenido en aguas residuales del río de los Remedios en Aucalpan puede causar deficiencias en el organismo ya que provoca la enfermedad de Eitzheimer. Ah, pero los industriales han tratado de eliminar esos problemas. Y nos encontramos otra noticia también alusiva al medio ambiente y que se trata en el laboratorio. Un grupo de industriales de Aucalpan está realizando pruebas para asegurar el manejo de residuos contaminantes. De llegar a aplicar estos procesos, los industriales tendrán ahorros importantes en el reciclado de sus materias primas. Ah, pero no faltan los inspectores, naturalmente. Es urgente controlar el contenido de metales pesados en aguas de descarga de fábricas cromadoras. El secretario de Cedesol considera que la vigilancia de estas normas ayudarán a reducir la mortalidad de los peces que se ha venido dando en el estado de Michoacán. Bueno, pues ahora vamos a tratar unas reacciones químicas que tienen relación con esta industria de galvanoplastía. Cuidar el ambiente es una de las partes más importantes que en el mundo nos da la satisfacción de no sólo crear cosas nuevas químicas, sino también de poder descontaminar lo que en otros tiempos no tenía cuidado. Formas de tratamiento de residuos que tenemos para esta planta, de la cual hablamos, fue la dilución acuosa. Pero está la cantidad de agua que se requiere para diluirla y tirarla de todas maneras al drenaje que pues no vale la pena utilizarla. Tenemos las reacciones químicas de precipitación en segundo lugar, se estuvieron probando. Pero ¿qué es lo que sucede? Esas reacciones de precipitación son muy caras y acompañan un proceso de filtrado. Vamos a hacer uno de los experimentos más bonitos de esta sesión, que sería cómo recuperar el metal cobre de las aguas de desecho de esta fábrica. En esta actividad, la reactividad de los metales la vamos a poner a prueba. Tenemos que recordar que hay diferentes tipos de reacciones químicas. Por ejemplo, la de síntesis, donde un átomo se une a otro para darnos un compuesto. La de descomposición, donde dos átomos unidos ahora son separados por energía o por cualquier otro tipo de reacción y obtenemos los átomos libres. En esta otra, desplazamiento simple, observaremos que uno de los átomos va a desplazar a otro y formará un nuevo compuesto. En el desplazamiento doble, tendremos dos compuestos que ya están formados, interaccionando entre sí para darnos compuestos diferentes. Fijémonos ahora en el desplazamiento simple, que será el motivo de nuestra experimentación en este día. ¿Qué es una reacción química? Día con día, en cada momento, nuestro organismo y todo lo que nos rodea está realizando una serie de reacciones químicas imperceptibles porque los átomos y sus electrones son solamente modelos. Para abordar el tema de la empresa de galvanoplastía, cuyo residuo que se iba al drenaje va a ser recuperado, tenemos que también tener el concepto de qué es la electrólisis y qué es un electrolito. Los electrolitos, en general, son formados por elementos del primer grupo y el séptimo grupo de la tabla periódica, conteniendo metales y no metales, que al unirse forman las sales. Estas sales, ya disueltas, nos dan los electrolitos. Estos electrolitos conducen la corriente eléctrica, pero debido a partículas llamadas iones. ¿Qué es un ion? Bueno, en esta lámina mostramos que el cobre tiene una carga eléctrica 2 positivo, pero también observamos que hay elementos como el cloro que tiene una carga eléctrica, pero negativa. También observamos que hay partículas como el fosfato, el nitrato, el sulfato, que son agrupación de átomos con carga eléctrica y que en un momento que se pongan en frente de algún elemento o al otro ion positivo, entonces formarán un nuevo compuesto. Los iones son entonces átomos o agrupaciones estables de átomos. ¿Por qué se producen los iones? En esta lámina representamos a un átomo de un elemento que está eléctricamente neutro. Tiene nueve cargas positivas en el núcleo y nueve cargas negativas rodeando ese núcleo en diferentes niveles. En este átomo observamos que hay tres cargas positivas en el núcleo y tres negativas. En el momento que estos elementos se combinan entre sí para ser estables, para formar un compuesto estable, cumpliendo con esto, con la regla del octeto, que dice que todos los elementos para ser estables, al combinarse, deben tener ocho electrones en el último nivel. Porque recordemos que el último nivel es el responsable de las reacciones químicas, del intercambio entre los electrones. El electrón de este átomo pasará al átomo que tiene nueve cargas negativas, aumentando entonces el número de cargas. Por lo tanto, aparecerá aquí una carga negativa, y a este átomo que se ha convertido en un ion, ahora se le llamará anion. Por otro lado, el átomo que ha perdido esas cargas, se ha quedado con un aumento de cargas positivas en el núcleo, y por lo tanto, aparecerá un ion positivo al cual le llamaremos catión. ¿Qué es entonces la producción de iones? Una transferencia de electrones. No dejemos de lado la importancia de esta pérdida o ganancia de electrones. Cuando un elemento metálico pierde los electrones y se convierte en un ion, llamaremos a este proceso oxidación. Por el contrario, cuando el átomo o el ion está cargado eléctricamente en solución acuosa, ganará electrones que lo convertirán en un elemento eléctricamente neutro, y a esto se le llamará reducción. O sea, ganancia de electrones. Vamos nuevamente con nuestra solución residual de la empresa de la cual estamos examinando el problema. Desde luego sabemos que el cloruro de cobre, al ser un electrolito, el cloro estará disuelto entonces y da a la coloración, una coloración verde al agua, debido a que tiene el ion cobre, fundamentalmente, y el cloro no, en estado iónico, no da ninguna coloración. Planteremos ahora un problema para ver cómo podríamos resolver lo de la empresa. De acuerdo al modelo propuesto, pues ahora vamos a plantear la ecuación química que lleva a la sustitución de un metal, que lo vemos marcado aquí, desplazando al cobre del compuesto cloruro de cobre. ¿Acertamos? Claro que aceptamos, ¿verdad? En este momento el cobre ha sido liberado y el metal X ha tomado su lugar. Completemos ahora con la ecuación química, que queda de esta manera. ¿Todos los iones metálicos desplazarán igualmente? Bueno, vamos a hacer una serie de experimentos donde podríamos determinar esto. Los elementos metálicos son desplazados de sus compuestos siempre, pero existen fuerzas especiales que obligan a los elementos a poder actuar como desplazadores. Aquí tenemos la solución residual de la empresa de la cual estamos hablando, que tiene un electrolito, como dijimos, cloruro de cobre. Vamos ahora a introducir la lámina de aluminio y observemos. Hay un pequeño desprendimiento de gas debido a que la solución es ligeramente ácida. Podemos observar cómo el cobre se ha depositado sobre la lámina. Vamos ahora a observar las reacciones que ocurrieron en el vaso. Vamos a describirlas gráficamente. El aluminio más el cloruro de cobre lo tenemos representado en este vaso. El aluminio de color azul sería los iones cobre. Se introduce la lámina de aluminio que está representada por los átomos de aluminio en amarillo y ahora observaremos cómo el cobre va tomando los electrones del aluminio y se deposita sobre la lámina. ¿Cuáles son los productos? Pues se ha formado el cloruro de aluminio y el cobre metálico. ¿Qué sucede cuando introducimos una lámina de zinc? En este caso, la tengo suspendida. Observen. Claro, ustedes seguramente han detectado algo diferente. ¿Cuál de las dos fue más rápida? Vamos a volverla a sumergir. La dejaremos unos minutos más. Para dar oportunidad a que los iones cobre acudan al zinc, a la barra de zinc. Ahora vamos a sacarla y observaremos cómo ha engrosado. Corresponde al experimento del zinc con el cloruro de cobre. Ahora vamos a ver cuál sería el producto. Cloruro de zinc y cobre metálico nuevamente. Lo podríamos explicar de la siguiente forma. Miren, los iones zinc van a estarse desprendiendo en el momento que colocamos el zinc metálico dentro de la solución de cloruro de cobre. El átomo de zinc va a pasar a la disolución y va a donar sus electrones al cobre que se depositará en la lámina. Como ven, el proceso es siempre el mismo, pero lo único que vamos sustituyendo es el metal. La reacción que se lleva a cabo podrá ser cobre metálico y una sal de zinc. ¿Qué metal es el más reactivo? Ya se habrían preguntado ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, vamos a dar una explicación acerca de la fuerza que tienen los electrones para salir, la fuerza que ejerce el núcleo sobre estos electrones. ¿De qué dependerá? Pues el átomo A comparado con el B tiene en similitud un electrón en el último nivel, pero la diferencia estriba en el número de niveles. Este electrón estará más fuertemente atraído hacia el núcleo que este que está en una lejanía de cuatro niveles. Por lo tanto, este ion para formarse requiere mayor energía y este ion se forma de inmediato. ¿La respuesta? Claro, es más reactivo el metal que tiene más niveles porque es menor la fuerza de atracción para el electrón del último nivel. Por lo tanto, los investigadores durante mucho tiempo estuvieron estudiando diferentes metales y llegaron a construir una tabla llamada serie electromotriz que nos da perfectamente la serie de actividad de los metales. Recuerden que en esta serie electromotriz los átomos pierden electrones y por eso se oxidan. tenemos aquí acomodados una serie de elementos en orden de creciente de actividad siendo el metal más activo el que teníamos al principio y el metal menos activo el que estaba al final. Es importante saber que estas determinaciones de la serie electromotriz se hicieron midiendo los voltajes que se generan en una pila y tomando como referencia el electrodo de hidrógeno que le pusieron cero convencionalmente y de ahí van midiendo los diferentes voltajes de los metales. Ahora toca su turno a una de las experiencias que realmente se usa en la industria. La chatarra de fierro como les mencionaba es sometida al cloduro de cobre o sulfato de cobre cuando se tiene y tenemos que el fierro metálico va a sufrir un cambio bastante drástico. Entonces formaríamos el cloduro de fierro o lo mejor llamado con la nueva nomenclatura cloduro de fierro 2 dado que tenemos el estado de oxidación del fierro es 2 más 2 y el cobre es 0. En este modelo solamente estoy representando al fierro con su último nivel y sus dos electrones que serían de valencia. Van a trasladarlos al cloduro al ion cobre y este los tomará para formar el fierro metálico el fierro iónico y el cobre metálico. Vamos ahora a introducir esta pequeña fibra una pequeña cantidad de fibra fibra comercial que es de fierro y observarán ustedes qué ocurre. desde luego se han dado cuenta que el proceso también es rápido ahora miren el estado en que se encuentra nuestra fibra toma en cuenta siempre la serie electromotriz para poder predecir si las reacciones se van a llevar a cabo y después experimenta para corroborar tu trabajo. Podemos mostrar otros ejemplos de reacciones de desplazamiento con metales por ejemplo el cobre con nitrato de plata el mercurio con nitrato de plata el acetato de plomo con el zinc bueno es la hora que tú resuelvas las ecuaciones veamos claro has atinado en esta primera en esta segunda reacción observamos que es nitrato de mercurio el que se ha formado y volvemos a insistir que el mercurio metálico perdió dos electrones se oxidó y quedó como dos más vamos a introducir ahora una lámina de cobre y vamos a observar si realmente el cobre desplaza a la plata de su disolución como pueden observar se negreció de inmediato el proceso de depósito es un poco lento en un principio recordemos nosotros que el cobre tiene dos estados de oxidación cobre más uno y cobre más dos tenemos el cambio perfectamente claro aquí la zona cuando se hizo negro tendríamos una de las estados de oxidación y ahora poco a poco se están depositando los cristales de plata si lo dejáramos mucho más tiempo estos cristales van engrosando y lo veríamos perfectamente brilloso vamos a apreciar vamos a apreciar el brillo de la plata que está depositada en esta superficie claro son pequeños cristales apenas podríamos comparar ahora con la disolución que tenemos y hay una gran diferencia si observan de ser incolora con el tiempo ha pasado a ser colorida ¿por qué? pues porque el cobre ha tomado el lugar de la plata en este experimento parecido que lo teníamos preparado y observamos cómo se desprende los trozos después esto esta plata se puede filtrar con el método de filtración la recuperamos y la limpiamos puede ser fundida o algún otro método más sencillo veamos qué hemos aprendido por supuesto que una reacción química han dado cuenta que es el cambio físico que lleva las sustancias de una coloración a otra no podemos ver los electrones ni los átomos pero observamos sus transformaciones no olvidemos la reactividad de los metales las soluciones iónicas y la reacción química de desplazamiento ahora una pequeña prueba ¿quiénes llenarán estos huecos? una reacción química como dijimos al principio puede ser de descomposición de síntesis o de desplazamiento la reacción química de desplazamiento se lleva a cabo en disoluciones y estas disoluciones se les llama electrolitos los electrolitos son átomos que pueden estar cargados positiva o negativamente claro que estos a su vez son iones los positivos se llamarán cationes y tienen la tendencia a reducirse los negativos son los aniones y tienen la tendencia a oxidarse por otro lado el desplazamiento con metales que pierden electrones se llamarán oxidados y los que ganan electrones se llamarán reducidos hemos terminado una exposición pero lo más importante de esto es tomar en cuenta que la química en desarrollo actualmente debe estar segura de que los productos que lanza el mercado y sus residuos deben ser rescatados que nuestro ambiente es la una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta si la química como ciencia nos da muchísimos satisfactores la química como ciencia no debe destruir nuestro ambiente necesitan nos da no debe ser lo que y nos da que sea no debe que sea la química en la